El primer museo del estallido social en Chile abrió sus puertas en Santiago. Decenas de murales y grafitis que cubrieron las calles durante las protestas de octubre de 2019 forman parte de este espacio, ubicado a pocas cuadras de la emblemática Plaza Italia, rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad y epicentro de las movilizaciones masivas. El traer esta imaginería desde el espacio público a este lugar nos permite que todos estos intentos por borrar lo que está expresado en las calles quede ciertamente perpetuado o por lo menos expuesto a más largo plazo en este espacio. Y la convocatoria, si bien es cierto, se gestó desde la misma calle. Junto con las manifestaciones que arrancaron en Chile el 18 de octubre del año pasado, emergió también un potente movimiento cultural que tuvo como principal vitrina las calles de la capital. Solar reunió a 70 artistas para que volvieran a reproducir los murales, además de recopilar objetos usados durante las protestas. Que se nota como la gente ha acumulado durante mucho, mucho, mucho tiempo un descontento transversal que tiene que ver con no solo pedir una cosa, sino que notar que nuestras expresiones artísticas han todas motado hacia allá, han todas motado hacia la protesta, han todas motado hacia graficar las cosas que nos duelen. Sobresale la réplica gigante del fallecido perro callejero denominado Negro Matapacos, que con un pañuelo rojo en el cuello defendía a los estudiantes de la policía y debido a su valentía se convirtió en un símbolo de la revuelta. Las manifestaciones sociales dejaron más de una treintena de muertos, miles de heridos y enormes daños al comercio y al mobiliario público. Las fotografías que están ahí atrás me transmitieron mucho, todo lo que se veía en esos días. Un año después, y tras meses en los que la pandemia detuvo las protestas callejeras, se celebró el plebiscito que con una aprobación abrumadora de 80% decidió el cambio de la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, una de las principales peticiones del movimiento.